Subimos, subimos acá, ¡eh! Subimos, subimos, subimos ansiosos, y como de fuego, del pie en costo,âmelo a la calma, todo moscó, nos sentamos por un oración. Y nos llamamos como los amados, pero que poco suele ser Fue tan difícil despertar sin verte, dejando marcarse toda mi piel Y nos llamamos como los amados, pero para pasar el amor se fue Que sabe hoy que no era de su flor, no iba a darse como yo te amé Y nos llamamos como los amados, pero para pasar el amor se fue Fue tan difícil despertar sin verte, dejando marcarse toda mi piel Y nos llamamos como los amados, pero para pasar el amor se fue Fue tan difícil despertar sin verte, dejando marcarse toda mi piel Y nos llamamos como los amados, pero para pasar el amor se fue Fue tan difícil despertar sin verte, dejando marcarse toda mi piel Y nos llamamos como los amados, pero para pasar el amor se fue Fue tan difícil despertar sin verte, dejando marcarse toda mi piel Y nos llamamos como los amados, pero para pasar el amor se fue Y nos llamamos como los amados, pero para pasar el amor se fue Fue tan difícil despertar sin verte, como por pasar el amor se fue Fue tan difícil despertar sin verte, dejando marcarse toda mi piel Y nos llamamos como los amados, pero para pasar el amor se fue Gracias.